Ya se entrega un informe de gobierno por parte de la administración del gobernador Omar Fayat. Cuéntenos sobre este informe que se entrega a esta seminaria. Bueno, pues fuimos testigos desde temprano en el grupo legislativo, nos juntamos para analizar la entrega de este informe de gobierno y bueno, constatamos que es un ejercicio de transparencia, de rendición de cuentas, en un marco de democracia, en donde el gobernador Omar Fayat refrenda simple y sencillamente con hechos lo que ha venido realizando en el curso de su sexenio, de su administración, de su mandato. A mí en particular me llamó la atención la gran inversión que se hizo en materia de obra pública, de infraestructura, de salud y de seguridad. Me gustó también el formato, vimos un informe austero, pero innovador, relajado, muy ilustrativo para la gente que tuvo la oportunidad de ver.